Muchas expectativas que venimos desde hace rato trabajando para esto. Viste que esto se había suspendido, lo teníamos programado para el año pasado, 2020, suspendido. Así que bueno, estos meses trabajando y deseando que esto ocurra y hoy ocurrió, gracias a Dios. Es la primera vez en Lonquimay, digo, mucha gente que viene también a conocer la localidad, eso es muy importante. Exactamente, exactamente, sí. Mucha gente de afuera, mucha gente del interior, o sea, mucha gente de otras provincias, editores, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, muchísimos. ¿Sueve a fomentar esta feria el desarrollo cultural de aquí de Lonquimay? Sí, claro, sí, por supuesto. Te imaginás que para nosotros, bueno, después de pasar por todo esto, tener semejante evento acá en Lonquimay, ha movilizado tremendamente, incluso no solo cultural, sino también que es una ayuda económica. También tenían el proyecto de realizar el libro de Lonquimay, ¿se va a hacer algún adelanto acá en la Feria del Libro? Contanos un poquito acerca de eso. Mañana, a las 14 horas, en el Salón del Q, vamos a hacer la presentación de la etapa del libro y vamos a contar un poquitito, una síntesis, una breve síntesis de lo que dice el libro, no mucho. ¿Qué nos podés adelantar, digo, para quienes están bien? Adelantar que el libro está en su etapa final. ¿Faltan recolectar historias? No, 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 estamos ahí, estamos ahí, no, no, ya tenemos todo, viste que habíamos hecho también una convocatoria, no sé si había hablado con vos la otra vez, habíamos hecho una convocatoria, bueno, ya pasó el tiempo, tuvimos algunas que recibimos, pero gracias a Dios, bueno, ya estamos viendo el tema de edición y vecinos que se encargaron, ¿por qué? ¿Por qué esos vecinos específicos? Porque ellos han venido durante todos estos años recopilando datos, hay tres que yo llamo los protagonistas, aunque trabajemos todos, pero hay tres que ellos han venido, tienen información ellos propia guardada, desde cincuentenario, desde lo que ocurrió, desde primeros pobladores. Mañana, ¿a qué hora? A las 14 horas en el salón acá, en Casa de la Cultura, en el salón del CUP.